2 por 1 ganan los Leones, vamos a la parte de arriba de la cuarta, adelante Carlos José. Gracias Fernan, ahí está el primer bateador del inning, es Tommy Joseph, el batazo de línea que le cruza por encima del guante a Pablo Reyes, la pelota se va hacia atrás y va a llegar hasta la intermedia aquí, Tommy Joseph. Bueno, la pelota le dio en el guante, hay error aquí para Pablo Reyes, tenía el batazo dominado, una línea fuerte pero en los dominios de Pablo, así que hay error de dos bases para Pablo. Los Reyes, los Leones, colocan en segunda el primer bateador de la entrada. Ahora es que le quedan carreras por batear a ese jugador y con lubricantes Total Quartz al motor también, con su tecnología Antiedad protege tu motor del desgaste hasta un 74% más, lubricantes Total Quartz para que tenga su motor más joven por más tiempo, Propagas, somos calidad, honestidad y buen servicio. La verdad que parecía que tenía el batazo cómodo, se confió yo creo.